Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar una manera muy fácil de partir el aguacate para el guacamole. Yo sé que está maduro el aguacate cuando se quita fácil el tronco. Yo lo parto por el medio. Yo quito el hueso con el cuchillo. Yo salvo el hueso para que se conserve más tiempo el guacamole. Parto el aguacate tres veces así y cuatro así. Yo quito el aguacate de la tecata así. Era muy fácil, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima. Voy a pelar los tomatillos. Pónganle media cebolla chica picada. Pónganle. Pónganle. Gracias.